Y hola cracks, mi nombre es Marcos Varillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de razonamiento matemático. El día de hoy con el tema número 15 que corresponde a las secuencias y sucesiones. Las secuencias y sucesiones pues son términos parecidos que se utilizan para representar cierto tipo de ordenamiento. A ti te van a presentar números que están dispuestos uno después del otro. Existe una secuencia, una razón lógica entre número y número, ¿de acuerdo? Eso es una asociación, que los números pues no están, digamos, desentendidos. Los números tienen algo que ver, es más, tienen mucho que ver. A eso se le llama razón, ¿no? Profesor, en este caso yo observo lo siguiente, que para ir del 64 al 32 yo he tenido que dividir entre 2. Y mira lo que sucede. Del 32 al 16 he tenido que dividir entre 2. Del 16 al 8 de nuevo entre 2. Profesor, la razón tiene esa característica. Nuestra razón tiene esa característica, que siempre va a terminar siendo constante, ¿no? En este caso la razón es de primer grado, de primer orden también se le dice, ¿por qué? Porque al primer nivel hemos encontrado la constancia. Esta razón siempre es una constante. Podrían darse casos en los que mi razón no es de primer orden, es de segundo orden. Significa que la constante todavía la encontramos dentro de estas, dentro de estas razones parciales. Aquí de forma directa entonces digo, si yo quiero calcular el siguiente número, profesor, tengo que dividir entre 2 también. Profesor, 8 entre 2, pues sería nuestra respuesta, ¿no? Alternativa letra C, 4. Siguiente ejercicio. El ejercicio anterior, chicos, pertenecía al de una asociación. Vamos a analizar, pues esta vez, esta agrupación de números. Yo voy a decir lo siguiente. Los números parecen ser un poco extraños, porque parece crecer, luego decrece, luego comienza a crecer. Lo que uno pensaría normalmente sería, profesor, capaz, y la relación esté intercalada. 2, 1, 9, 21, pues tampoco se relacionan mucho que digamos. No me ayuda mucho tampoco esa condición. Así que voy a decir lo siguiente. Del 2 al 4, pues tuvo que haberse multiplicado por 2. ¿Ya? Del 4 al 1, tuvo que haberse dividido entre 4. O también tuvo que haberse arrastrado 3, ¿no? Profesor, del 1 al 4, tuvo que haberse, a ver, me parece que tuvo que haberse sumado. Sumado. O me parece que tuvo que haberse sumado 3, ¿no? Profesor, se suma 3, pues. También pudo haberse multiplicado por 4 tranquilamente. Ambas opciones son válidas. Profesor, del 4 al 9, tuvo que haberse sumado más 5, ¿no? No me queda de otra. Profesor, no hay una relación entre estos términos. Pero mira, yo voy a darles otros valores. Yo voy a decir lo siguiente. Que acá en vez de por 2, yo voy a decir que acá era un más 2. Más 2, ¿de acuerdo? Acá sería menos 3. Profesor, y este más 3, yo le voy a decir que es un por 4. Este más 3 lo voy a cambiar por un por 4. Yo voy a tener los siguientes números, si te das cuenta. Primero sería más 2. Acá sería menos 3. Acá sería por 4. ¿Por qué está haciendo eso, profesor? Porque yo observo este comportamiento. De que los números están creciendo y las operaciones, pues, están variando. Hay una varianza en esta operación. Y es más, esa varianza se da según una razón lógica. Porque mira, acá de nuevo, del 4 al 9, más 5. Del 3 al 21. Perdón, del 9 al 3. Del 9 al 3 sería menos 6. Y del 3 al 21 sería por 7. Yo observo que hay un patrón que se está repitiendo, profesor. ¿Cuál es? De grupos de 3. En grupos de 3. Los signos son, o las operaciones son, más, menos, por. Más, menos, por. Significa lo siguiente, profesor. Que mi siguiente operación, pues, tendría que ser el más, el menos, y el por, ¿no? Se tendría que repetir una vez más. Y es más, los números crecen consecutivamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá sería, pues, 8, 9 y 10. Pero, profesor, para calcular el siguiente número solamente necesito el más 8, ¿no? Profesor, tengo que sumarle más 8. 21 más 8. Me daría mi respuesta, ¿no? Sería 29. Alternativa letra, letra D. Y listo. Siguiente ejercicio. Calcule la diferencia entre el término 50 y el término 20. Profesor, voy a hacer lo siguiente. Tengo mi sucesión aquí. Esta es mi sucesión. Menos 5. Menos 1. Yo primero tengo que averiguar de qué orden es esta sucesión. Es importante eso, ¿eh? Porque si es de primera orden, tiene una forma de resolver. Y si es de segundo orden, pues, la forma de resolver también es diferente, ¿no? Observo lo siguiente, profesor. Del menos 5 al más 1, tuve que haber sumado 4. Del menos 1 al 3, tuve que haber sumado 4. Y del 3 al 7, también he tenido que sumar 4. Profesor, mi razón o mi constante la encuentro en el primer nivel. Siempre que la encuentre o sea de primer grado, voy a hacer lo siguiente. Trazo mi diagonal, ¿para qué, profesor? Para irme hacia atrás, tras, tras. Y digo lo siguiente. En esta razón, profesor, siempre es más 4. En este nivel siempre es constante. Pregunta, ¿qué número tiene que ir aquí? Para que sumado 4 te dé menos 5. Pues, me parece que es el menos 9. Menos 9 más 4 sería menos, menos 5. Y listo, profesor. ¿Qué he encontrado? He encontrado mi a sub 0. Y he encontrado mi, mi razón. La fórmula general, o el término enésimo, a lo que se le conoce como término enésimo, lo vamos a calcular de la siguiente manera. O sea, la razón multiplicado por el n más el a sub 0. Esto es lo que tenemos que recordar. Esto es la formulita, digamos, la formulita. Término enésimo o término general. Mírenle cuánto vale. Vale 4. 4 por n, que es mi variable. Más el a sub 0. El a sub 0, profesor, vale menos 9. Profesor, más con menos se hace menos. Más con menos se hace menos. Así que solamente tendríamos 4n menos 9, ¿no? Yo con esta fórmula general, yo ya puedo calcular tranquilamente qué cosa. Los términos 50 y los términos 20. Simplemente tengo que reemplazar el n por 50 y el n por 20, ¿no? Yo voy a decir lo siguiente entonces. Profesor, el término 50 lo voy a calcular por aquí. Término 50. Mejor lo calculo por aquí abajo. Digo lo siguiente. Término 50, profesor. De esta forma. Si a mí me piden el término 50, pues es evidente decir lo siguiente. Que mi n, ¿cuánto vale? Mi n vale 50. Así que sería igual a 4 por 50, que es el valor de n, menos 9. Profesor, ¿cuánto sale eso? 200 menos 9, sale 191. Profesor, ahora quiero calcular qué cosa. El término 20. Entonces, en este caso, mi n, ¿cuánto vale? Mi n vale 20. 4 por n, que vale 20, menos 9. Y listo. 4 por 20, 80, menos 9, sería 70 y 71. A ti, ¿qué te piden? Te piden la diferencia entre estos dos números. Entonces, lo restamos, pues. Restamos estos dos números. 1 menos 1, 0. Y 19 menos 7. 1 menos 7 es 2. Y 1 bajaría, ¿no? 120 es mi respuesta, profesor. Alternativa letra. Ecuaciones o sucesiones de primer grado, esta es la forma. ¿De acuerdo? Esta es la forma y me parece que ya lo conocíamos, ¿no? Imagino que sí, la mayoría ya lo conocía. Ahí es la ley de recurrencia de esta sucesión. Profesor, es parecido al ejercicio pasado. Primer número, ¿quién es? Es menos 1. Lo voy a poner por aquí. Segundo número, ¿quién es? Es 1. Tercer número es 3. Y cuarto número sería el 5, ¿no? Profesor, yo tengo que hacer lo mismo que el ejercicio pasado. Encontrar primero mi razón. Del menos 1 al 1, tuve que haber sumado más 2. Del 1 al 3, sumo más 2. Y del 3 al 5, sumo más 2. Entonces, he encontrado una razón de primer orden. Esto es una sucesión de primer orden. ¿Cuál es el paso? El siguiente. La diagonal para irme hacia atrás, tras, tras. Profesor, en este nivel siempre es más 2. Aquí siempre se repite el más 2. Y pregunta, ¿qué número tiene que ir aquí? Este número más 2 tiene que darte menos 1. Entonces, tendría que ser menos, menos 3. De forma práctica, pues, hacia este lado tendría que este más 2, menos 2, ¿no? Menos 1, menos 2, sería menos 3. Y listo, profesor. ¿Qué he encontrado? He encontrado mi A sub 0. Y he encontrado mi razón. ¿Dónde lo reemplazo? Dentro de mi término general, de mi ley general, ¿no? Término enésimo. El término enésimo, pues, es R por N más A sub 0. Lo único que hago es reemplazar. ¿Mi R cuánto vale? Vale 2. 2 por N, entonces. Más, el A sub 0, ¿qué vale cuánto? Vale menos 3. Más menos 3, profesor. Otra vez, ¿no? Más por menos es menos. Y sería 3. Esta es mi respuesta. 2N menos 3. Profesor, ¿para qué me sirve esto? Pues, para calcular cualquier término de esta sucesión. Los términos 100, los términos 500, pues, tú lo puedes calcular tranquilamente con esta fórmula, ¿de acuerdo? Profesor, otro tipo de sucesión. ¿Qué letra continúa? Pues, aquí ya me parece que no es algo que sea matemático, sino que tiene un principio lógico. Hay una secuencia, por supuesto que sí. Lo primero que un estudiante pensaría sería, profesor, esta U es la posición 19, por ejemplo, dentro del abecedario. Esta D es la letra 4. La T sería la, si no me equivoco, la 17, la 18. La C sería la 3. Si tú intentas reemplazar por la posición dentro del abecedario de cada letra, tú te vas a dar cuenta de que no hay ninguna relación. Entonces, tenemos que buscar otra forma de resolver esto. Vamos a decir lo siguiente, ¿no? Profesor, la U es inicial de 1, la D es inicial de 2, la T es inicial de 3, la C de 4, la C de 5. Entonces, profesor, la letra que sigue debería ser la ES, ¿no? ¿Por qué? Porque es la inicial de qué? De 6. Alternativa, letra E. Y listo, profesor. Nosotros vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom, así que conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y chau, chau.